Hola jugadores de Roly, criaturas de otro mundo, estamos en Metro Last Light y nos quedamos hostia, pues si que estoy atrás, eh creo yo no me queda claro porque estoy aquí voy a por Katarina voy a... ahora continuaremos voy a por Katarina y continuamos vale, vale pues estamos yendo con Katarina os voy a decir lo que me dijo un amigo, vale se supone que por aquí no se puede ir vale, que hay que ir por cojones por allí, he siempre ido por allí entonces yo ahora voy a ir por aquí para mostrar que se puede todos y una vez los voy a rematar esto es que no se puede ir en serio, la par de esos agujeros ya se movió los malditos nos hacen, siguen siguiendo pero aún debemos tener acceso a Venecia joder, estamos cubiertos de mierda cuidado, voy a ver que pasa con estos vale tío vamos a ver tranquilo, vale tranquilo, vale bueno bueno, yo vuelvo ¿has olvidado del maestro del túnel? no sabes las estaciones finales de todas las líneas donde termina el túnel y hay gente que hace hoguera, celda y juega las cartas? pues, algunas veces alguno va y se interna en el túnel y entonces, se acabó si le preguntas al cliente ¿eh? genial aquí hay allí es un tío, pero aquí está solo me dijeron que cogiese un arma llamada Valhenshin ¿vale? pero habrá que encontrarla me dijeron que se compran algún 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 comerciante pero hay que ver habrá que buscarla que mierda por favor no nos mate no euros porque no pero hola o si ... ¡Feliz! ¡Que no es una mierda! Más adelante también tenemos la puta gafa de visión nocturna A ver, por aquí es por donde vamos a venir, que estamos aquí por ahí Acabó de dar toda la puta vuelta ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Nos está encontrando a nadie? Esto no puede tirarlo con Catalina, ¿verdad? ¿Puedo poner la máscara? Vamos a continuar, tenía razón Voy a probar a tirar eso con Catalina, a ver si puedo Por probar ¿Tú lo que para cargar con esto? ¿Os acordáis que dije que dudo que podéis si podía cargar contra esto? No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Arteomi. Arteomi. Arteomi. Es un placer, Arteomi. Gracias por tu ayuda. ¿Y qué pasó, exactamente? Las gambas nos rodearon en cuanto llegamos a la infurcacia. Casi me destrozo la balsa. Me pregunto qué demonios querría. Ah, es fácil. Los rojos pasaron por aquí para reunirse con nuestros estimados vecinos. No se preocuparon por lo que despertaban a su paso. Ah, es por eso. Mira, Arteo, no tiene sentido ocultarlo. Venecia está llena de gángsters, Zyuli, la escoria de la Tierra. Van a otras estaciones, violan, atan, pero aquí todo es pacífico. Así que no hagas cosas raras. No quiero problemas. Me parece bien. Este es típico jefe estadounidense o algo así. De las gambas. Deberíais verlo disparar. Nunca había visto a alguien tan bueno. Un pistolero, ¿eh? ¿Me ayudarías a acabar con algunos malos? Simon, joder, lo sabía. Esto empieza a cansar. Pero es que están casi todos reunidos en el almacén. Mira, no vas a encontrar un momento mejor que este. Entre los dos podríamos cargárnoslos. Ya te he dicho cien mil veces y te lo voy a volver a repetir. No, no necesito mierdas por aquí. ¿Entendido? Sí, he entendido. Bien, entonces os dejo a los dos. Vale. En una estación de criminales. ¿Cómo está el almando? Sí, ¿qué pasa? Bueno, voy a dejar aquí el vídeo. Sé que está bastante callado, pero... Está bastante reciclado y la verdad es que... Me ha pillado todo bastante desopetado. Así que nada, espero que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo.